Huellas, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. La historia de la Facultad de Ciencias lleva al rostro de las personas que la marcaron con su huella. Hola Armilda, si bien ha sido poco el tiempo que hemos podido trabajar juntos y que aparte de eso nos tocó trabajarlos en virtualidad, no pudimos tener la oportunidad de estar físicamente en la universidad y compartir los espacios. De todas maneras, por el tiempo que estuve en la Facultad anteriormente, como hice de Carlos, por el tiempo que estuve en cargos administrativos, tuve la oportunidad de conocerte. Puedo dar fe que eres una excelente trabajadora, una excelente persona y que vas a dejar un hueco grande en nuestra Facultad y en nuestra universidad. Sin embargo, ese momento no puede ser más que de alegría. De alegría porque logras tu jubilación, de alegría porque alcanzas una meta en tu vida, de alegría porque ahora vas a comenzar una nueva etapa en la que seguramente vas a tener la oportunidad de hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas más que antes por el trabajo, las responsabilidades, no se podían. Hola Armilda, espero que estés muy bien, igual que tu familia. Te felicito por esa nueva etapa que comienzas, que Dios te bendiga, te dé mucha salud para disfrutar, que sigas súper juiciosa con tu deporte y que en la universidad cuando volvamos otra vez después de esta pandemia de esta situación, nos volvamos a ver, así sea en el gimnasio. Te deseo mucha, mucha, mucha suerte y un abracito. ¡Chao! Hola Hermil, ¿cómo estás? Me he enterado de tu proyecto de jubilación. Esas son las noticias que uno recibe con mucha dualidad porque por un lado me alegra mucho que hayas cumplido esta meta, que logres disfrutar todavía con tanta vitalidad que te caracteriza en este periodo, esta nueva etapa, maravilloso. Por otro lado, a uno le da mucha tristeza porque la universidad pierde personas como tú. Hola Armilda, no es un adiós, es un hasta pronto. Mis mejores deseos en esta nueva etapa que inicia. Gracias por haber compartido con nosotros tanto tiempo. Cuídate mucho, bendiciones y un abrazo grande desde la distancia. Hola Armilda, ¿cómo vas? Espero que súper bien. Aprovecho este espacio para agradecerle infinitamente por ese apoyo que tuve en la universidad. Cuando llegué por primera vez al aula-taller, me orientaba después con la parte administrativa del aula, cuando me desanimaba por ciertas situaciones, era una buena consejera. También te recuerdo mucho cuando hacíamos deporte en el coliseo. Siempre ponías todo en manos de Dios, siempre decías que había que encomendarse en él y que tú ibas a estar súper bien. Y siempre estuviste disponible a cualquier cosa. Cuando no la sabía, la investigabas. Son momentos como estos en los que uno analiza lo que es la vida, lo que son las personas que pasan por ella y la huella que dejan. Y estoy seguro, estoy consciente, que vas a dejar una huella muy grande en la universidad y en la facultad. Tus compañeros y todas las personas que hemos logrado trabajar contigo, te vamos a recordar con mucho cariño. No olvides nunca la facultad, no olvides nunca la universidad. Ten en cuenta que siempre estarán las puertas abiertas para cuando quieras ir a visitar, cuando quieras ir a saludar. Porque ese sitio que fue tu hogar por tanto tiempo, puede permanecer ahí, a pesar que ahora pases a disfrutar de una merecida. Y esperamos que muy buena jubilación. Te mando un abrazo, mis mejores deseos y espero poder seguir contando contigo de alguna manera. Hola, Hermil. Quiero desearte lo mejor en este nuevo periodo que comienza para ti, en esta nueva etapa de tu vida. Disfrútala muchísimo. Quiero agradecerte por todo, por lo bonita que fuiste conmigo, lo atenta, lo amable. Desde el primer momento que llegué a la universidad, disfruta todo esto, me encantó haberte conocido y espero que nos volvamos a encontrar pronto en el camino. Te mando un abrazo muy, muy grande. Se te quiere mucho. Chao. En síntesis, pues lo fundamental es que me alegra mucho, te felicito, te quiero mucho. Trabajar con vos fue maravilloso, como te lo dije en algún momento. Trabajo en equipo. Hay que valorar la calidad en las funciones que de sobra tienes y siempre lo demostraste, pero más importante incluso la confianza y la lealtad que en eso siempre ha sido sobrada. Hermia, te mando un fuerte abrazo. Mis mejores deseos en esta nueva etapa. Cuídate mucho y puedes contar conmigo siempre. Un abrazo, Hermia. Me alegro que ya hayas culminado esta etapa. Fuiste una excelente trabajadora en la universidad, como secretaria en vicedecanatura. Y también una excelente orientadora y una amiga, también se puede considerar. Dios te bendiga y que bueno que disfrutes ya de esta nueva etapa, como te decía. Un abrazo gigante. Cuídate mucho. Hola, esto es un saludo para nuestra compañera Hermilda, que llega a su etapa maravillosa de disfrutar su jubilación. Hola, Hermilda. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Pues aquí estamos reunidos. Estos compañeros que te queremos mucho. Y bueno, un abrazo. Hola, Hermilda. Acá estamos, como dijo mi compañero Diego, reunidos para hacerte un gran homenaje, un homenaje de agradecimiento. Te queremos mucho. Hermilda, buenos días. Y como si nos estuviéramos encontrando en el transporte, así te digo, buenos días. Hola, Hermi. ¿Cómo estás? Creo que hemos compartido también muchas cosas en algunos momentos, en deporte, en facultad, en todo. Y aquí estamos para decirte cosas muy maravillosas. Hola, doña Hermilda. ¿Cómo estás? Hermilda, muchas historias para contar. Por casualidades de la vida, me tocó recibirte en la sección financiera cuando entraste nuevecita y que eras un poco tímida. Y bueno, yo creo que compartimos como es el primer momento. Y ahora, pues, qué chévere que me toca también compartir esta etapa final que yo sé que es maravillosa para ti. Muchas historias para recordar. Muchas gracias por todo el apoyo y tu cariño porque realmente eres una persona de mucha ternura, de mucho afecto, muy diligente. Muchas gracias. Y, Hermilda, muchos éxitos. Sé que te preparaste para esta jubilación. Te deseo lo mejor y que disfrutes muchísimo. Hola, Hermilda. Pues, yo habría querido poder abrazarte, poder agradecerse personalmente todo el tiempo que compartiste conmigo. Y que estuviste en la facultad. Fue maravilloso estar a tu lado, tenerte como compañera. Pues, me alegra muchísimo que hoy puedas mirarte y ver hasta dónde llegaste con la satisfacción de un deber cumplido, con grandes logros. Y un gran trofeo que es tener una familia llamada Universidad Nacional, que te aprecia muchísimo, que disfrutó muchísimo de la maravillosa persona que eres tú. Y, no, solo queda darte muchas felicitaciones y desearte muchas felicidades en todo lo que viene de ahora en adelante. Que disfruta mucho, que Dios te dé mucha salud y que disfrutes mucho a tu familia y que no te alejes de nosotros, porque espero poder volver a verte allá en el gimnasio, a que bailemos rumba, para que nos demos golpes en las clases de combat, para que hagamos pisar. Me alegro mucho compartir contigo y te deseo muchas felicidades. Un abrazo. Hola, Hermilda. Hoy quiero decirte que para mí no solo has sido una compañera, sino una amiga que ha dejado una huella silenciosa y muy generosa en mi vida. Quiero reconocer que tu huella por mi vida no termina acá, sino que, aunque las distancias sean físicamente lejanas, tu cercanía espiritual siempre estará acá. Te deseo lo mejor. Hoy es una despedida de un trabajo que terminas, pero es un nuevo comienzo y que seguiremos siendo amigos y que en la facultad y en la universidad siempre tendrás un espacio gigante. Gigante. El gimnasio está para ti. Nosotros seguiremos almorzando contigo cuando lo quieras. Un abrazo muy fuerte y pronto, pronto espero verte y que compartamos un almuerzo. Te quiero mucho, Hermilda. Gracias por todas tus enseñanzas. Un abrazo. Bueno, Hermilda, yo no tuve la fortuna de trabajar directamente en una misma oficina contigo, pero sí te recuerdo, obviamente, desde que llegué, hace aproximadamente 10 años. Y como lo dije ahorita, siempre eras para mí como el saludo placentero que me encontraba en el transporte cuando nos dirigíamos a la universidad y para mí ya eso era muy importante y te reconozco. Y en este momento lo que quiero darte es una felicitación muy grande por ese nuevo ciclo que vas a iniciar y pues que lo disfrutes muchísimo, que lo disfrutes muchísimo y como aquí para los compañeros hasta el momento. La Casa Universidad Nacional seguirá siempre abierta para ti. Muchas gracias por todo. Hermi, que el Señor te bendiga mucho. En esta nueva etapa deseo que Dios sea prosperando tu vida, que Dios te guarde, te prospere. Sé que anhelabas este momento desde hace mucho tiempo por lo que hablábamos. Sí también. Y sé que es un tiempo en el que vamos a ver también que disfrutes, que pases rico, que puedas estar haciendo tus cosas, que el Señor te bendiga demasiado. Y bueno, ahí nos estaremos viendo. Gracias por estos momentos, aunque hace poco volví otra vez a la Facultad. Creo que cuando estuve en la Facultad también compartimos mucho hace algunos años y todo este tiempo también en algunas actividades. Que el Señor te bendiga, que te vaya muy bien y te deseo lo mejor en este tiempo. Cuídate mucho. Doña Emilda, aunque fue muy poquito el tiempo que compartimos, fueron muchas las enseñanzas que me diste, me tuviste mucha paciencia. Y era muy rico llegar a la Facultad y verla ahí. Muchas gracias. Que tengas, que esta nueva etapa la disfrutes mucho. Hermilda, todos los plazos se vencen. Y hoy te llegó el momento de despedirse de esta gran institución que te abrigó durante muchos años. Sabemos que no te vas a ir del todo. Pero ya no ocuparás el cargo que realizaste durante la estadía en la UNAL, en sus diferentes dependencias. Ahora lo ocuparás con tu familia, que por muchos años se perdió de instantes, por estar en cumplimiento de tu trabajo. Sin embargo, hoy sales tranquila, con la frente en alto, con la alegría de haber desempeñado tu cargo con lealtad, compromiso y entrega. Y que continúan luchando por mantener ese mismo espíritu en tu familia de la cual eres el motor. De parte de Mariana, Juan Carlos y la mía, te queremos dar un inmenso abrazo de la virtualidad, deseándote lo mejor. Gracias por estar siempre conmigo, por permitirme compartir momentos tan privados de mi familia. Solo por esto. Gracias, gracias. Y espero seguir haciéndolo. Gracias, Hermilda. Yo quiero que le demos un aplauso a Hermilda por ese trabajo bien hecho, por esa labor bien cumplida. Hermilda, un aplauso. Para mí Hermilda es bondad. Nobleza. Para mí es nobleza. Es una mujer muy noble. Espiritualidad. Para mí Hermilda es muy espiritual. Para mí Hermilda es una mujer impecable, de pieza a cabeza. Para mí es entrega, dedicación y fe en Dios. Para mí doña Hermilda es amigésima. Para mí es compromiso, espiritualidad y entrega. Huellas, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.